Y en otras informaciones, el gerente regional de salud, Jaime Nombera, indicó que 3.600 viviendas del distrito de La Victoria no son intervenidas porque las vecinas se niegan a abrir las puertas para fumigar contra el dengue. Sin embargo, la cifra de fallecidos por la enfermedad ascendió a 82. El gerente regional de salud, Lambayeque, Jaime Nombera, sos su boca actualmente. Se reporta 17.700 casos de dengue y 82 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. Bien, nuestra semana más crítica ha sido a mediados de mayo, que es la semana de pereja número 20. Vamos a acumular cerca de 2.800 casos en tan solo una semana. Y esto nos da cuenta de la magnitud del brote, especialmente en el mes de mayo. Nosotros percibimos ahora con los datos de epidemiología que estamos entrando en una fase de meseta. Para efecto de un poco estabilizar algunos de los casos que se presentan en la región Lambayeque. Digamos, acumulados 17.771 casos totales de dengue, de los cuales 13.000 son casos confirmados y 4.300 son casos probables. Son 110 casos catalogados como dengue grave. El titular de la cartera indicó que el índice más alto se alcanzó a mediados del mes de mayo. Frente a ello, se realiza la campaña masiva de fumigación en los distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo. Estamos en estos momentos en la segunda vuelta o segundo ciclo de la intervención en la fumigación, que se va hasta el 25 de este mes. Y la tercera vuelta entre el 26 y el 29 de junio. Sin embargo, las 25.000 viviendas programadas solamente en La Victoria, tenemos 3.666 viviendas catalogadas como renuentes. Si se suman a las 4.103 categorías como cerradas y más de 700 abandonadas, tenemos 30% de casas que no son intervenidas. Entonces, aquí lo dimos a un tema de responsabilidad de la familia. O sea, el esfuerzo que hace el gobierno regional, el Ministerio de Salud para desplegar toda esta fuerza operativa, se ve confrontada cuando la familia se resiste a la intervención. Sin embargo, remarcó que existe renuencia en familias, alcanzando 3.600 de ellas en La Victoria. En tanto, se ha retrasado estas labores en el distrito de José Leonardo Ortiz, por lo que se estima que la próxima semana inicie en dicha jurisdicción. Este es el principal impedimento, ¿no? Las familias aún se muestran reacias a afrontar esta situación tan complicada del dengue. Ahora se busca, a través de las obligaciones, combatir esta enfermedad. Sin embargo, este desconocimiento también hace que la enfermedad se propague progresivamente. Y Lambayeque es una de las regiones que más ha padecido por esta enfermedad. Y en otro lado, un fenómeno, perdón, un feto de aproximadamente 21 semanas fue abandonado en el distrito de El Porvenir. Los vecinos quedaron horrorizados tras el hallazgo y condenaron la acción, sin duda alguna, lamentable, que se suscitó. Horrorizados quedaron los vecinos de la calle Anderrazuri en el distrito de El Porvenir, tras el hallazgo de un feto de aproximadamente 21 semanas. Según manifiestan, un adulto mayor se percató a las 6 de la mañana de la presencia de una bolsa en plena vía pública. En la mañana yo me fui haciendo trabajar y le he visto a la gente de acá, ¿no? Y me he acercado, le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, el bebé está formado. Me han enseñado fotos, todo, el niño está formado. Y, o sea, el niño, venía un anciano y lo ha destapado la bolsita. Lo ha destapado porque se ha movido, pensó que es un animalito. Y él dice que el abuelito lo ha visto y se ha asustado. Lo ha dejado ahí el niñito. Luego de ello, según cuentan los vecinos, una mototaxi le pasó por encima al cuerpo, destruyendo su vientre. Hasta el lugar llegaron los efectivos de la comisaría de Sánchez Carrión y de la Divincri para resguardar la escena. Horas más tarde llegó la fiscal de turno. No, es solamente un fetito que se ha encontrado de aproximadamente 21 semanas. Desconocemos quién lo haya dejado, ¿no? Se ha pedido las cámaras para ver seis imágenes. ¿Las características que aparecen del cuerpo del feto? ¿Varoncito? No, no se puede terminar porque es la zona que está sobreexpuesta y no, no se puede. Los vecinos afirmaron que no es la primera vez que se presentan estas lamentables situaciones. Ellos pidieron mayor compasión por estas vidas inocentes. Y un hombre fue asaltado por delincuentes en la urbanización Santa Inés en Trujillo.